Perfecto Vamos entonces a continuar con el tema Bueno Lo están viendo, ¿cierto? Sí, sí Bueno, entonces vamos a empezar a mirar el metabolismo de los aminoácidos Como les digo, lo que hago para esta presentación es como hacer el libro de las maneras en que están en los diferentes libros de cómo se estudian los aminoácidos Entonces tenemos algunos textos donde, por ejemplo, como empiezo acá, es por el número de carbonos Otros por sus funciones físico-químicas Otros por su estructura Entonces hay diferentes como formas de estudiar los aminoácidos Bueno, yo aquí empiezo por esta que es como la más sencilla y es los aminoácidos que son de tres carbonos Entonces esos aminoácidos tenemos la lanina, la serina y la glicina La cisteína también hace parte, pero no lo vamos a ver aquí, sino que la vamos a ver cuando veamos el metabolismo de la metionina Porque la cisteína está dentro de ese metabolismo Bueno, vamos a empezar entonces por ver la lanina La lanina es uno de los aminoácidos más sencillos El más sencillo sabemos que es la glicina, que en su radical tiene un hidrógeno Y aquí vamos a tener la lanina, que en su radical tiene un CH3 Y eso da muchas posibilidades, hace que sea un aminoácido muy versátil Y que tenga la posibilidad Un momento, yo pongo el señalador Entonces, la lanina, ¿cierto? Por una transaminación puede convertirse en piruvato Es decir, cuando le quitamos ese grupo amino Queda convertido en un cetoácido en el piruvato O ese piruvato, cuando le colocamos un grupo amino Entonces queda convertido en alanina Y ahorita vamos a ver más adelante las implicaciones que eso tiene Entonces eso hace que la lanina, por ejemplo, a nivel del tejido muscular Sea uno de los aminoácidos que está de manera muy abundante Y pues lógicamente que eso va a tener muchas ventajas Desde el punto de vista metabólico energético Porque fácilmente cuando se convierte en ese metabolito intermediario Que es el piruvato Entonces rápidamente se puede ingresar O tener otro tipo de reacciones para ingresar al ciclo de Krebs O en el caso en que necesitemos ajustar esa homeostasis calórica del organismo Representada en glucosa Por gluconeogénesis se convierte en glucosa También hay que hablar Y que en algunos textos está Como a partir de aminoácidos Como la cisteína Como la serina Incluso como a partir de la glicina obtenemos serina Y la serina puede entrar a la glucólisis o gluconeogénesis A través de la formación del 2-fosfoglicerato Entonces en algunos textos aparece Como estos aminoácidos que pueden en un momento determinado Proveer al aminoo Bueno Y entonces Y es por esta razón Porque tenemos un ciclo que ya lo habíamos visto antes Pero vamos a darle un repasito Orientado hacia los aminoácidos Y es el ciclo de la glucosa alanina Entonces Como sabemos El corazón del metabolismo es el hígado Es decir La mayoría de funciones De los compuestos que hemos visto Se dan a nivel del hígado Sin embargo Por las particularidades De los diferentes órganos Y diferentes células Tenemos unos aminoácidos Que tienen mayor actividad O que tienen una actividad secundaria En otro tejido Recuerden que ahorita habíamos visto Por ejemplo Como necesitamos que el enterocito Tenga una excelente función Porque va a ser ese intermediario Entre el lumen intestinal Y la sangre porta Entonces tenemos aminoácidos Como el glutamato La glutamina Es decir Aminoácidos Que rápidamente Pueden hacer El flujo Ese flujo nitrogenado Esa conversión Hacia ciertos catabolismos Para mantener El estado íntegro de la célula Así lo tenemos En el En el Músculo Entonces ¿Qué sucede? El músculo Tiene abundantemente El músculo Que es Básicamente Es un órgano Compuesto de proteína ¿Cierto? Entonces A partir De esos De los diferentes reacciones Se puede Obtener De la misma digestión Por ejemplo Como lo habíamos visto Ahorita En el marasmo O en situaciones Por ejemplo De inanición En situaciones De sarcopenia Sea porque Por el aumento De la edad De una patología Etcétera Entonces En resumen Lo que está Garantizando Este ciclo De la glucosa De la glucosa Es decir Es decir Porque es Lo que va a garantizar Su homeostasis Calórica Entonces Por esa razón Nosotros tenemos Todas las Las vías Direccionarias Hacia mantener Por esa razón Cuando en un momento Empecemos Desde el músculo Que vamos a tener Vamos a tener Que El piruvato A partir De cualquiera De las otras Formas Que vamos a ver O aminoácidos Que se van A convertir En piruvato Cierto Ese piruvato Va a recibir El grupo amino Del glutamato Cierto Este glutamato Que solo tiene Un grupo amino Se convierte En alfaceto Glutarato Es una transaminasa Lo que le hace Y queda convertido En alanina Esa alanina Va entonces Al hígado Y allí La alanina Por una transaminasa Entrega El glutamato Ese Grupo Amino Y queda Convertido El alfaceto Glutarato En glutamato Y de esta manera Ese piruvato Entra por Gluconeogénesis A glucosa Entonces Esa glucosa En su Primer Destino Es mantener La energía De esas células Que son dependientes De glucosa Cierto Pero Además de eso Después de suplir Esas necesidades Entonces Entra nuevamente Al A la vía De la glucólisis Se convierte En piruvato Y se cierra El ciclo Entonces Como ustedes verán Esto está muy Integrado No solamente A A un aminoácido Sino que aquí Está que yo Pues les Lo llamo Pero eso es Mi hijo Eso no es Ni mucho menos Ni académico No es científico Que yo llamo Al glutamato Y a la glutamina De los mitiches Y eso es Y eso es muy Y eso es muy importante Para las personas Que se van A dedicar Por ejemplo A urgentología Cuidados intensivos A medicina interna Hospital Pues que Trabajen en hospitales Porque El glutamato Por sus diferentes Funciones Cierto Se utiliza En los líquidos Que usted le va a dar A su paciente Bueno Aquí tenemos Entonces Acabamos de ver Entonces El ciclo De la Alanina Glucosa Pero hay otro ciclo Que es muy importante Y que También se puede En un momento Determinado Incluso en las fases Iniciales Es decir Cuando hay un Gástrico Energético Importante Sobre todo Muscular Entonces Que es lo que Se llama El ciclo De lactato Glucosa Cierto Aquí yo lo pongo Ya lo habíamos visto Antes Con el profesor Burgos Pero aquí simplemente Es para pensar Que igualmente Es a partir De ese lactato Que se está produciendo En el músculo Ese lactato Se convierte En piruvato Y A través de Gluconeogénesis Se convierte En glucosa Y vuelve al músculo Y se cierra El ciclo Cierto Fíjese ustedes Que Claramente Podemos decir Que en un estado Catabólico Del músculo Cierto Cuáles son Las vías Cuáles son Los ciclos Que se direccionan Cuando está En un estado Catabólico O en un estado Anabólico Esta gráfica También me gusta Porque Nos está mostrando Uno de los sensores Más importantes Que hay Dentro del metabolismo Que son las Coenzimas Reductoras Es decir La cantidad De relación NADH Si se aumenta O si se disminuye Es lo que va A direccionar O activar De que Se prendan Se detengan O se apaguen Estos Ciclos Y vías Y lo mismo Para La síntesis Y catabolismo De aminoácidos Bueno Vamos a pasar A otro Segundo Aminoácido Que es Muy importante Que es La serie Bueno Todos son importantes No Ay ahorita Se me olvidó Profe Decir algo Muy importante Muy Y me acaba Acordar Cuando Hablé Sobre El dogma Central Se me olvidó Mencionar Algo muy importante A ver Nosotros Tenemos Muchos Aminoáceos Pero Más o menos Cuántos aminoácidos Están descritos En humanos Pues yo no sé Pero en términos Generales En todos Los sistemas Vivos Siempre han dicho Que hay más De 350 Aminoáceos Ya descritos Sí Pero yo no sé En humanos Cuánto habrá Pues yo hasta La última vez Que vi el dato Decía que más De 200 Porque hay unos Que los tienen Por ejemplo Más las bacterias Ah no Claro Pues en todos Los reinos Sí Cambio un poco De sistemas Vivos Sí Bueno Incluso entre mismos Animales Cierto O sea Bueno Sí Correcto Pero se me olvidó De decir una cosa Un dato Que es muy importante Entonces Nosotros tenemos Muchos aminoácidos Por ejemplo En la clase Que vimos De la urea Está por ejemplo La ornitina Y la cipulina Estos también Son aminoácidos Lo que pasa Es que son aminoácidos Que tienen dos Características Uno Que no son esenciales No son Mecanismos De cómo producirlos Sintetizarlos Y dos Que no pertenecen A los 20 Que tienen un código Genético ¿Qué quiere decir eso? Que son 20 aminoácidos Que a través De la maquinaria Molecular Puede convertirse Una información Químicamente En forma En forma Nucleotídica Traspasarse Leerse Interpretarse Traducirse A una secuencia Aminoacídica Eso se me olvidó De decirlo Y creo que es Muy importante Sí, claro Sí, sí Bueno Entonces Y lo que vamos a ver aquí Está direccionado A esos 20 aminoácidos ¿Cierto? Entonces La serina La importancia De la serina Tiene que ver Sobre todo Básicamente Por dos cosas La primera Porque La serina Hace parte De De Ciertas regiones De las proteínas Que son susceptibles A este tipo De enzimas Que es una gran familia Que se llaman Las deshidratasas De serina Y pues A nivel Molecular Tiene Grandes Implicaciones Pero además La serina Va a ser parte De muchas Macromoléculas De muchas Sustancias Complejas Como lípidos De membrana Como neurotransmisores Entonces Su relevancia Es más Hacia El punto De vista Estructural Ahora Si vemos Si vemos En esta gráfica Claramente Nosotros Podemos Deducir Que este Compuesto La serina Es glucogénico ¿Por qué? Porque cuando Se da Su catabolismo ¿Cierto? O su síntesis Entonces Entonces Los productos Derivados De ellas Son productos Que van O a la Glucólisis O gluconeogénesis O van Hacia La producción De esos Metabolitos Que van a ir Hacia el ciclo De trips Entonces Aquí en esta Línea Tenemos La glucólisis Y con las Flechitas Al contrario Sería la Gluconeogénesis Vamos a Analizar Nosotros No les Exigimos En este Curso La estructura Química Sin embargo Nosotros Recomendamos Para el estudio Estudiar la Estructura Química Porque Es la Manera Hemotécnica Más fácil Para adquirir Este conocimiento Pero igual Pues Cada quien Toma Lo que Quiera Pero Nosotros No exigimos Que se Aprendan Las estructuras Entonces Nosotros Vemos Aquí Fíjense Que este Es un Compuesto Esto Que tenemos Aquí Es un Glicerato ¿Cierto? Y nos Está diciendo Que en el Carbono 3 Tiene Un Fosfato Por eso Se llama Fosfoglicerato Fíjense Que este Fosfoglicerato A partir Del Fosfoglicerato Como sustrato Se dan Una serie De reacciones Hasta que Se convierte En La serina Que es Este Mismo Es La El mismo Glicerato Y que diferencia Tiene Que ya no Tiene el Fosfato En su Posición 3 Y en La posición En el Radical Ya tiene Aquí un Radical Este Carbono Que es Un Grupo Amino ¿Cierto? Eh perdón Eh perdón Perdón Radical no Ya aquí claramente Tenemos el Grupo Amino Que lo Convierte En Amino Así Y el Radical Es este CH2OH Que Eh Nos Interesa Que Ustedes Tengan Claro De esta Vía Esta Vía De importante Tiene Eh Que Eh Tiene Dos Eh Pasos Que son Eh Utilizan La misma Encima Son Bidireccionales Aquí Está La 3 Fosfoglicerato Deshidrogenasa Y eh Que Que Importancia Tiene Eso Que De acuerdo A la Cantidad Y a la Concentración De ese 3 Fosfohidroxipiruvato Y de ese 3 Fosfoglicerato Se va a direccionar La vía Pero Quien Finalmente Va a dar La Las órdenes O la Señal De Cómo Se Cuál Debe Ser La dirección De Eh De las De la Vía Eh Obviamente No porque No es una Vía en realidad Sino de De los Diferentes Pasos Eh Hacia Convertirlo En serina Es la Concentración De NADH O de Nada Entonces Cuando Nosotros Tenemos Mucha serina Cierto SNADH SNAD La Nicotinamina De Nucleótido Va a ser Sensible A La serina Va a ser Sensible A eso Y entonces Nos lo va a Disdireccionar Aquí También Es importante Reconocer Que Por ejemplo En este Paso De 3 Fosfohidroxipiruvato A 3 Fosfoserina Fíjese Que aquí Ya está Casi Lista La serina Y que Entre otras Hace Parte Importante Esto De Precursores Para La formación De moléculas Complejas Lípidos De membrana Etcétera Fíjese Que Ya está El aminoácido Cumple el Criterio Aminoácido Tiene Tres Carbonos Tiene Este Fosfato Aquí En su En su Carbono 3 Y básicamente Viene Este Que también Es un Grupo De enzimas Que sería Muy interesante Cuando uno Ve molecular Que es lo que Se llama La familia De las Fosfoserin Fosfatasas Y básicamente Porque Eso tiene Que ver Con ciertos Mecanismos Moleculares Entonces Aquí Esta Fosfatasa Las Fosfatasas Quitan Los Fosfatos Y entonces Nos queda Convertido En serina Y ya Va a Sus Diferentes Funciones Ahora Aquí Tenemos La razón Por la Cual La Serina A partir De serina Usted Puede Hacer Un Metabolito Interveniario Que tiene Que ver En La Síntesis De glucosa Entonces Ahí Fíjese Que Básicamente Lo Que Va a Suceder El Piruvato Va a Recibir Este Grupo Amino Entonces El Piruvato Queda Convertido En Alanina También Olvide Mencionar Que Dentro De Estas Reacciones Interviene El Piridoxalfosfato Que Viene De la Piridoxina Que Es La Vitamina B6 Y Entonces A partir De Esto Ya Se Convierte En Hidroxipiruvato Tiene Una Aquí No Vamos A Hablar Mucho De Eso Pero También Es Importante El Glicerato Porque Puede Coger Otras Vías Pero Aquí Lo Estamos Viendo Desde El Punto De Vista Cómo Se Puede Convertir En 2 3 3 Fosfoglicerato Para Entrar A La Glucólisis Y De Esta Manera Tener Piruato O Tener Glucosa De Acuerdo A La Necesidad De La Vamos A Pasar A Una Otro Aminoácido De Tres Carbonos Que Es La Glicina La Glicina Es El Aminoácido Más Elemental Porque En Su Radical Recuerden Que Un Aminoácido Tiene Su Grupo Amino Es Un En Los Cuatro Enlaces Del Carbón Está El Amino Está El Ácido Carbónico O Carboxilo Está Un Hidrógeno Y En El Radical Dependiendo Las Estructuras O Las Formas Químicas Que Tenga Da La Característica El Aminoácido Pues En Este Aminoácido Que Que sea Un Aminoácido Muy Versátil Que Cumple Muchas Funciones Pero Que También En Un Momento Determinado Se Puede Convertir En Algo Muy Nocivo Tanto Que La Glicina Es Considerada También Como Neurotransmisor Y Eso Es Tan Sofisticado Y Tan Importante Que Por Esa Razón El Organismo Desarrolló Entonces Mecanismos Para Eliminar Esos Excesos De Glicina Y Entonces Tenemos Un Complejo Que Es el Que Vamos A Detallar Que Se Llama El Complejo De Clivaje O De Corte Clivaje Pues Es Un Anglicismo De Corte O De Excisión De La Glicina Pero Ya Lo Vamos A Hablar Un Poquito De Eso Porque Entre Otras La Patología Que 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 Está Relacionada Con Es La Patología Más Frecuente En Nuestros Servicios De Pediatría A Pesar De Que No Está Dentro De Las Estadísticas De Nuestras Enfermedades Huérfanas Como De Las Más Frecuentes Bueno Entonces Nos Posicionamos Aquí Estas Gráficas Que Están Viendo Ustedes Aquí Son De La Bioquímica De Marx Entonces Bueno Ya vimos Cómo A partir De Serina Se Puede Convertir En Glicina Y Es Que Esa Conversión De Serina A Glicina Entonces Interviene Una Enzima Que Se Llama La Serina Hidroximetiltransferasa También Es Una Familia Que Hay Diferentes Isómeros Y Esos Isómenos Van A Ser De Diferentes Células O Tejidos Bueno Fíjense Que Aquí La Enzima La 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 Reacción Enzimática Utiliza Dos Coenzimas Una Que Es El Tetrahidrofolato Cierto Y Otra Que Va A Ser El Piridoxal Fosfato El Tetrahidrofolato Que Viene Del Ácido Fólico De La Vitamina B 9 Y El Piridoxal Fosfato De La Vitamina B C Entonces A Partir De Serina Podemos Obtener Glicina Tenemos Un Aminoácido Que No Vamos A Ver En Profundidad Tampoco Que Es Un Aminoácido Esencial Es Es decir Que Lo Tenemos Que Consumir En La Dieta Y Es El La Treonina La Treonina Se Escribe La La Letra Es la T Y La La Sigla Es TH Entonces La Treonina Como Ustedes Ven Acá Básicamente Lo Que Sufre Es Una Excisión Este Sale Afuera Necesita Piridoxal Fosfato Y De Esa Manera También Obtenemos Glicina Es decir Fíjense Que El Sistema Está Garantizando Que Tengamos Esa Concentración De Glicina Ya Vamos A Ver Por Qué Entonces Ya Vimos La Serina Y La Treonina Pero También Nosotros Tenemos Otras Vías Muy Importante Que Se Llama La Vía Del Gliosilato A Partir De Ese Gliosilato Nosotros Podemos Tener Sea Oxalacetatos O Sea Alfa Hidroxibeta Ceto Adipo No Vamos A Detallar Esto Pero Aquí Es Importante El Gliosilato Por Qué Porque A Partir De Glicina Podemos Tener Gliosilato Pero A Partir De Gliosilato Podemos Tener Glicina Y Eso Se Da Básicamente Por La Intervención De Una Transaminasa Fíjese Que Aquí Entonces Tenemos Tenemos Que La Intermiene Entonces El Piruvato Y La Alamina Es 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 Un Piruvato Que Va a Recibir El Grupo Amino De Esta Glicina Y Se Convierte En Alanina Y Lo Que Es El Compuesto Al Que Se Le Quitó Este Grupo Amino Queda Convertido En Gliosilato También También En Presencia De Otro Tipo De Enzimas Como Es Esta De Amino Ácido Oxidasa Se Puede Obtener El Gliosilato Entonces De Que Va a Depender Eso Va a Depender De Las Demandas Del Sistema Bueno El Metabolismo De La Glicina Porque Es Tan Importante Porque Esta Gráfica Que También Me Gusta Mucho Es De Las Que Voy a Utilizar Por Mucho Tiempo Es Porque Nos Muestra Ay Perdón Nos Muestra Como La Glicina Interviene En Muchos Compuestos Es Es El Precursor De Muchos Compuestos De Gran Importancia En Nuestro Organismo Por Ejemplo El Acido Fólico El Acido Fólico Es El Precursor De El Tetra Hidrofolato Ese Tetra Hidrofolato Tiene Que Ven En Muchas Reacciones Cierto Porque Es El Que Nos Va A Hacer Ese Esa Esa Fluido Ese Como se dice Se me fue la palabra Ese Fluir De Ese Grupo Metil Del CH3 De Compuestos Carbonados Entre los Diferentes Compuestos Entonces Fíjense Que Indirectamente Tiene Que Ver Con La Síntesis De Nucleotis Pero Además La Glicina La Necesitamos Para Producir Colágeno Elastina El Glutateón Acuérdese Que es Un Trímero Y Uno De Los Aminoácidos Es La Glicina Las Porfirinas Acuérdese Que para Hacer Ese Anillo De Trapirrólico El Sustrato Mínimo Es El Subsinico Enzima Y La Glicina En Las Salis Biliar La Creatinina Como Vamos A ver Cómo Se Forma La Creatinina Fosfato Que Es Energía Rápida Fácil Buena Para El Músculo Y Y En En Su Misma Degradación Cierto Una Serie De Compuestos Que Van A Ser Muy Importantes Para La El Organismo Pero La Glicina En Si Mismo La Glicina En Si Mismo Funciona Como Neurotransmisor Es Una De Las Grandes Funciones Que Tiene Pero Es En Las Funciones En Ese Sistema Nervioso Tiene Básicamente Dos Respuestas Diferentes Dependiendo Sea El Receptor Dependiendo Del Receptor Entonces Tenemos Una Que Actúa A Nivel Del Receptor Que Se Llam N Metil De Aspartato N M D A Muy Conocido Seguro Los Que Ya Vieron Neurología Lo Vieron Porque Es Un Receptor Que Se Habla Mucho Tiene Una Gran Importancia Y Ese Esa Glicina Va A Tener Una Actividad Excitatoria Sobre Este Receptor Cabe Resaltar Que Este Receptor Es Un Receptor Es Un Canal De Calcio Pero Fíjese Aquí Lo Interesante Es Que No Solamente Va A Depender De La Glicina Sino Que Va A Depender Del Glutamato Va A Depender Del Si Es Un Receptor Realmente Muy Complejo Muy Importante Para La Sistemática De La Función Nerviosa Pero Además La Glicina Va A Tener Una Actividad Inhibitoria Y Eso Básicamente Se Va Por Un Canal Un Receptor Que Está A Nivel Del Tallo Cerebral Y Resulta Que Ese Canal Va A Ser Los Que La Función De Ese Canal O Receptor De Glicina Su Funcionamiento Va A Depender De La Glicina Y Por Lo Tanto Va A Ser La Que Va Modular Los Centros Reguladores De La Actividad Cardíaca Respiratoria Entonces Como De Las Cantidades De Funciones Que Hemos Visto Estas Funciones Se Ven Reflejadas Cuando Se Aumentan Las Concentraciones De Glicina En Sangre Pues En Todo El Organismo Y Esa Va A Provocar Una Enfermedad Que Se Llama Hiper Glicinemia No Cetósica La Pregunto En El Examen Hiper Glicinemia No Cetósica Y Por Que Se Llama Hiper Glicinemia No Cetósica Porque Hay Otras Deficiencias Otras Errores Inactos Del Metabolismo De Aminoácidos De Ácidos Orgánicos Que Producen Aumento De Glicina Pero Con Cetosis Esa es la Diferencia Uno Y La La Otra Diferencia Es que Los Otros Tienen Implicados Otros Compuestos Y En Este El Que Está Implicado Es El Sistema De Clivaje Ese Sistema De Clivaje Pues No Lo Voy A Hablar En Detalle Pero Es Un Complejo Enzimático Que Tiene Varias Unidades Pues No Voy A Hablar Aquí En Detalle De De Eso Tiene Las Unidades La P La H La L Bueno Dependiendo La Variante Genética La Mutación Va A 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 Unidades Y Eso Va Estar Representado En Las Diferentes Presentaciones Clínicas De La Enfermedad Existen Tres Formas Clínicas De La Enfermedad Vamos A Ver La Más La Lo Que Se Llama La Forma Clásica También La Forma Presentación De Neonatos Es La Más Grave Es La Más Severa Ustedes Aquí Van A Como Estamos Grabando Y Estos Videos Se Ve En Whatsapp Eh Perdón En Youtube Entonces No Puedo Activar Eso Porque Si No Nos Bloquean El Video Pero Aquí Está El link Para Que Ustedes Lo Utilicen Y Lo Puedan Ver Esto Que Ustedes Ven Acá Son Fotografías Porque En Estos Niños A Bien Entonces Voy a Explicar Primero ¿Cuál Es La Fisiotopatología De La Enfermedad Que El Complejo Enzimático Que Nos Va A Aliberar O A Protegernos De Los Excesos De Esa Glicina Cierto Entonces Está Dañado Está Dañado Por Alguna Variable Genética En Cualquiera De Sus Unidades Entonces Como Resulta Esa Glicina Se Va A A A Aumentar Y Al Aumentarse Recordemos Esos Efectos Que Tienen Como Neurotransmisor Cierto Es Es Tanto Inhibitorio Como Excitatorio Entonces Eso Provoca Las Manifestaciones Clínicas Que Presenta Los Niños Con Hiperglicinemia No Cetósica Ojo Es La Enfermedad Más Frecuente En Los Servicios De Pediatría En Nuestro Organismo En Nuestro País Entonces Ah Bueno Quiero Mencionar Otra Cosa Que Es Muy Importante Porque Muchos De Ustedes Ya Se Van A Trabajar A Otros Países Resulta Que La Hiperglicinemia Son De Tres Tipos La Clásica La Intermedia Y La Tenuada Entonces Resulta Que Las Manifestaciones Clínicas En La Manifestación Clásica Y En La Intermedia Son Exactamente Iguales En El Momento En Que Nace El Niño Porque Esta Es De Las Enfermedades Que Se Presentan Desde Que El Niño Está Pues Intrauterino Es 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 Empieza A Tener Estos Episodios De Hipo Episodios De Hipo Ya Voy A Hablar Sobre Eso Entonces Es Es decir El Niño Por La Por La Dinámica Metabólica Que Tiene Este Amino Acido Se Empiezan A Presentar Sus Manifestaciones Desde La Etapa Intrauterino Pero Cuando El Niño Nace Y Se Le Da Al Alimento Pues Lógicamente Eso Se dispara Entonces Estas Manifestaciones Que Voy A Hablar Se Dan Igualmente En Los Niños Neonatos Exactamente Igual Entre La Clásica O Grave Y En La Internet Cuál Es La Problemática Para Colombia No Es Tan Problemático Porque En Colombia Todo Niño Se Le Hace El Examen Entre Otras Les Cuento En El Municipio Del Santuario Tenemos Pacientes Seis Mutaciones Nuevas Propias Colombianas De Hiper Inicinemia No Se Tod Ahorita En El Trabajo Que Estoy Haciendo En La Investigación Que Estoy Haciendo En Los Municipios Del Oriente Antioqueño Me He Topado Ya Con Padres Que Le He Asesoría Genética Que Tuvieron Ni Que Han Tenido Hijos Con Hiperglicinemia No Centóxica Es Muy Abundante En El Oriente Antioqueño Para Que Lo Tengan En Cuenta Estudiantes Es Muy Importante Entonces Que Sucede En Colombia Todo Niño Que Nace Lo Diagnostica Y Lo Mantiene Hasta Que Se Recupere Desafortunadamente Todos Estos Niños Quedan Con Un Retardo Mental Severo Sea Que Se Mueren O Hasta Que Se Muera O Para Que Se Recupere Pero En Países Como Australia El Reino Unido Y Algunos Países De La Comunidad Europea Por Protocolo Como Ellos Esta Enfermedad La Tienen Dentro Del Tamizaje Neonatal Cuando Nace El Niño No Lo Atiende Simplemente Dejan Que Se Muere Pues No Le Hacen Todas Las Medidas Los Niños Se Mueren A Las Horas De Nacer Eso Ha Sido De Gran Controversia En El Mundo Hay Los Que Dicen Que No Deben Hacerle Nada Porque Lo Que Si Es Cierto Es Que La Gran Mayor Y El 90% De Estos Pacientes Quedan Con Un Retardo Mental Severe Sobre Todo Cuando No Se Hace Un Diagnóstico A Tiempo Entonces Pues Hay Un 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 Tema Borderline Entre La Ética Entre Lo Moral Entre Lo Económico Porque Realmente El Mantenimiento De Estos Pacientes Entra Dentro De Las Enfermedades Huérfanas Enfermedades Que Son Crónicas Discapacitantes Y De Alto Cost ¿Cuáles Son Las Manifestaciones Clínicas Que Se Van A En En Estos Niños Entonces Son Letárgicos No Succionan Tienen Una Hipotonía Severa Esto Como Se Puede Detectar Usted Coge El Tronco Del Niño Y El Niño Se Le Van Lo Que Se Lama El Síndrome O Maniobra De Muñeca De Trapo Donde Los Pies Y Las Manos Y Cabezas Se Van Hacia Atrás También Usted Lo Puede Detectar Porque Cuando Un Neonato Usted Le Coge La Manito Y Se La Suelta Pues No Se Desparrama Tiende A Mantener La Manito Y Cuando Se Caen Totalmente O Como Vemos Acá Que Las Extremidades Inferiores Se Fundo Esto Es Muy Típico El Nistagmo El Nistagmo Es Un Movimiento Involuntario De Los Glóbulos Oculares Ojo Yo les Estoy Mostrando Esto Aquí Para Que Ustedes Lo Y Esta Filmación Para Que Ustedes Lo Puedan Ver Porque No He Encontrado Nunca Fotos O Videos De Nistagmo Pues En Neonatos De Niños Con Hipernicinemia No Centóxica Porque Ellos Se Mantienen Así Como Van A Ver Ustedes En Estos Vídeos Ellos Viven Dormiditos Aletargados Entonces Pues No Hay Pero Yo Se Los Pongo Para Que Ustedes Vean Este Nistagmo Entonces Puede Ser Los Dos Ojos Para La Derecha Los Dos Ojos Para La Izquierda Puede Ser Uno Para La Izquierda Y El Otro Para La Derecha Pueden Ser Los Dos Hacia El Centro Cierto El Nistagmo No Solamente Se Presenta En La Hiperglicinemia No Cetóxica Sino Que Pueden Haber Muchas Enfermedades Que Tengan Este Esta Manifestación Pero Cuando Usted Vea Niños Con Este Nistagmo Al Abrirle El Parpado Y Hacerle Estímulo Con O Desarrollar La Oftamoplegia O Visco Pueden Presentar Convulsiones Mioclónicas Que Son Convulsiones O Movimientos Involuntarios O Puede Ser Un pie Parte De Una Pierna La Mano Cierto Una De Las Características Que Se Presenta En La Hiperglicemia Es El Hipo Todos Tenemos Hipo Normalmente Tenemos Dos Tres Episodios Pero Estamos Hablando De Niños Que Tienen Episodios Episodios En El Orden De Horas Incluso De Días Con S Hipo Incluso En La Literatura Se Habla Que Eso Es Como Una Especie De Epilepsia Esto Que También Es Muy Importante Para Los Que Se Vayan A Dedicar A Ginecología Que Muchas Veces Los Ginecólogos Se Urlan Porque La Mamá Refiere Que Tiene Hipo Que El Bebé Tiene Hipo Entonces Pues Los Ginecólogos Y Los Del Personal De La Salud Se Rienden La Má Dicen Que No Que Los Niños No Les Da Hipo Pues Si Les Da Hipo Y Les Digo Yo He Hablado Con Las Daño Daño Cerebral Es Si El Daño Cerebral Puede Venir Desde La Etapa Intrauterina Las Razones Por Las Que Aquí Hay Más Hiperglicemia No Se Sabe Por Qué Pero Una De Las Razones Por Las Que Puede Ser Es Porque Nosotros Tenemos En Nuestra Disposición La Detección De Glicina En Nuestros Laboratorios Entonces Eso Hace Que Detectemos Más Para Hacer El Diagnóstico De La Hiperglicinemia No C Tóxica Tiene Que Ser La Detección De Líquidos De Glicina Tanto En Líquido Cefalorraquidio Como Insangre Ojo Aquí Estos Son Yo les traigo Aquí Lo que se maneja A nivel Global Mundial De esta Enfermedad Para Colombia Cuando Es Cuando Esta Relación Da 0.08 Se Hace El Diagnóstico De La Hiperglicinemia No C Tóxica Y Básicamente Lo que Ya La Confirmación Se Hace Por Detección De Actividad Enzimática O Por Pruebas Genéticas Aquí Les traigo De Manera Importante Hacer El Diagnóstico Diferencial Con Las Otras Errores Y Hatos Del Metabolismo Que Presentan Hiperglicinemia Como Son La Cidemia Propiónica La Cidemia Metilmalónica La Isoalérica La Deficiencia De Beta Que Todo Tío Laza La Diferencia Es Que Ustedes Fácilmente Lo Pueden Diferenciar Es Porque Presentan Cetosis Por Eso Esta Hiperlicinemia Se llama Hiperlicinemia No Cetósica El Tratamiento Básicamente Se hace Con Benzoato De Sodio Y Destrometor Fal Cierto Básicamente Es Para Reducir El Destrometor Fal Para La Disminución De La Glicina Porque Y El Benzoato De Sodio Porque Cuando Se Hace El Catabolismo De Este Aminoácido Utiliza La Glicina Para Liberar El Grupo Amino Entonces Por Eso Se Disminuye La Glicina Bueno La Idea Yo Siempre Pongo Esta Foto Porque Es El Hecho Por El Cual Trabajo En Mi Parte Científica En Estas Enfermedades Que Son Los Errorinatos Del Metabolismo Porque Estos Son Niños Que Tuvieron Detección Temprana Por Tamizaje Neonatal De Que Tenía Una Hiperglicinemia Le Hacen La Restricción Dietaria Les Dan Sus Medicamentos Y Pueden Ser Niños Como Estos 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 Pueden Pueden Personas Común Y Corrientes Bueno Punto Y Aparte Profe Quiere Que Hagamos Un Descanso De Cinco Minutos Porque La Otra Presentación Como Usted Quiere Como Usted Quiere Como Usted Quiere Tomar El Señor Tomar Mesa Si Hagamos El Descanso Dice El Señor Tomar Mesa Antes De Que Se Vaya De Dice Dice